Los hombres y mujeres que desde el campo hacen parir la tierra celebran hoy el Día del Trabajador Agropecuario, instituido en saludo a la aprobación de la Segunda Ley de Reforma Agraria, aprobada en 1963. El acto provincial se celebró en la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique. Este colectivo distingue por sobresaliente labor, diversificando las producciones y exportaciones, tributan a la tarea vida con la rotación de los cultivos. Nuestra empresa con el colectivo de trabajadores continuamos en esa dinámica de buscar variantes, diversificarnos, la diversificación no es nueva, la hemos tenido de siempre. En lo fundamental está el área arrocera, que no es posible cultivar de arroz, desarrollar otro cultivo. Ahí desarrollamos el cultivo del maíz, de la calabaza, el boniato, cualquier cultivo que pueda desarrollarse en un área arrocera. Hemos incursionado hace dos años también en la acuicultura, en áreas de la UEB Antonio Maceo y en estanques, acá en la UEB Gavina, donde es posible desarrollar los peces. En la celebración fueron reconocidos colectivos y trabajadores con la distinción Marcos Martí, por más de 20 y 25 años de labor destacada en el sector. Bueno, para mí ha sido un honor haber recibido esta medalla, ya que la misma la he obtenido con mi esfuerzo, con mi trabajo, desde hace muchos años, que estoy trabajando desde una granja experimental de los chinos, y he ido por la insignia de la empresa, por combinada, por fangueo, por ranecadores, por todos los límites de estado yo presente como una mujer cubana. Nuestra UEB también tuvo resultados positivos en cuanto a la situación económica, cerramos con una gran utilidad en el semestre, con más de un millón de pesos. En Granma, más de 3.000 obreros integran el sindicato, hombres y mujeres que saben de su responsabilidad para lograr la soberanía alimentaria. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.